¿Quién dijo que no estás cuando no hablas? ¿Quién dijo que no estás cuando te lloro? Ni un mar de lágrimas llena este espacio que has dejado Por eso nadie sabe cuánto añoro ¿Quién dijo que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele el no tenerte? Y es porque solo yo y sin temor a equivocarme Puedo decir que no hay manera de perderte Tú no estás Pero no estás para los que no saben verte aquí Y así tal vez es un problema para mí Hacerte tan real y parecer demente Tú no estás Puedo vivir sin ti pero infeliz Nadie me preguntó si quiero yo seguir Con esta vida cuando tú estás tan ausente ¿Quién dijo que no estás cuando hay silencio? ¿Quién dice que no escucho yo tus pasos? Tú eres quien desvela el sueño cuando es pesadilla Y es cuando el miedo se hunde en el fracaso ¿Quién dijo que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele el no tenerte? Y es porque solo yo y sin temor a equivocarme Puedo decir que no hay manera de perderte Tú no estás Pero no estás para los que no saben verte aquí Y así tal vez es un problema para mí Hacerte tan real y parecer demente Pero tú no estás Puedo vivir sin ti pero infeliz Nadie me preguntó si quiero yo seguir Con esta vida cuando tú estás tan ausente Tú no estás Pero no estás para los que no saben verte aquí Y así tal vez es un problema para mí Hacerte tan real y parecerte mente Tú no estás Tú no estás Tú no estás Tú no estás Tú no estás